¿A qué se dedicará Dayana Jaimes? A esto es lo que se va a dedicar Dayana cuando pase todo el dolor que siente. Para esta comunicadora social se vienen grandes cosas, pues, según una fuente cercana a ella, grandes proyectos se avecinan para la viuda de Martín. Una de las cosas que sigue es el negocio de objetos con la imagen de Martín, seguido a esto, y por idea de Vicky Dávila, que se conmovió con todo lo ocurrido, Dayana se vincularía al canal RCN, lo que aún no se sale es si será como comunicadora en el papel de periodista, o en la presentación de algún programa, además, Dayana no deja de lado la actuación, pues, es una pasión un poco escondida de la viuda y que poco cuenta. Lo que sí podemos asegurar es que donde vaya le irá bien, pues, es una mujer muy parentosa y echada pa'lante. Cuéntanos en la caja de comentarios, en qué papel te gustaría verla, y qué opinas de todo esto. Además, Dayana no deja de lado la actuación, pues, es una pasión un poco escondida de la viuda y que poco cuenta. Lo que sí podemos asegurar es que donde... Una de las cosas que sigue es el negocio de objetos con la imagen de Martín, seguido a esto, y por idea de Vicky Dávila, que se conmovió con todo lo ocurrido. ¿A qué se dedicará Dayana Jaimes? A esto es lo que se va a dedicar Dayana cuando pase todo el dolor que siente. Para esta comunicadora social se vienen grandes cosas, pues, según una fuente cercana a ella, grandes proyectos se avecinan para la viuda de Martín. No, Dayana se vincularía al canal RCN, lo que aún no se sale es si será como comunicadora en el papel de periodista, o en la presentación de algún programa. Adiós.